Hola y bienvenidos, les saluda de nuevo el Dr. O. Estamos hoy con un gran tema, planeación estratégica contemporánea. Si no tenemos planes, llegaremos a cualquier lugar. Y al final no importará, porque no ha habido planes. Alguien más ha dicho que el que no planea, oígase bien, el que no planea, está planeando para fallar. Hablaremos del poder de la visión y la misión, bien importante. Hablaremos de los objetivos, hablaremos de las metas, hablaremos de las actividades y tareas, hablaremos de las estrategias y luego hablaremos del liderazgo. Las empresas que dan un bien, proveen un producto o un servicio, si no se mantienen al tono con la tecnología, son empresas que uno, podrían sobrevivir, dos, podrían desaparecer.